Corea, al igual que muchísimos países de Asia, son conocidos por su excelencia y por cómo perciben el honor y todo esto de la deshonra. Entonces se sabe que cuando una persona falla, se lo toman muy en serio. Y como algunos de ustedes sabrán, Corea fue al Mundial del 2018 y ni siquiera pasó la primera fase. O sea, sí, le metieron un gol a Alemania, pero no pasaron de la primera fase y fueron eliminados. Así que, ¿qué pasó con los jugadores de Corea del Sur después de que fueron eliminados en la Copa del Mundo del 2018? Aunque la verdad no sé qué esperan, o sea, era obvio que no iban a ganar. Pero bueno, a diferencia de nosotros que sabemos que es poco probable que ganemos, la verdad es que ellos no se toman el fracaso de la misma forma. Se sabe que en culturas asiáticas como en Japón o Corea, cuando alguien falla, se toman como un deshonor y ellos se lo toman muy en serio. Por ejemplo, cuando una fábrica de juguetes se descubrió que pintaban sus juguetes con plomo en China y después se descubrió que el plomo le hacía daño a los niños, el dueño de la misma fábrica se suicidó porque supo que era una deshonra, que vendiera juguetes y les estuviera haciendo daño. Así que, en serio, se toma muy en serio la excelencia y todo esto. Pero entonces, ¿qué mejor lugar en el mundo para demostrar lo excelente que eres en algo? O sea, literal, en el mundial, donde van los mejores países de todo el mundo a competir por ser los mejores. No hay mejor oportunidad para un país como Corea para ser perfectos. Pero, ¿qué pasa cuando alguien con esta cultura queda entre los últimos lugares? Bueno, pues no cosas muy padres, la verdad. Y seguro te enteraste de muchas cosas que pasaron en este mundial porque, al ser uno de los eventos mundiales más esperados del mundo, obviamente salen un montón de noticias e historias que se hacen virales. Aunque una de las historias más desagradables o más tristes que pasaron durante este evento fue el del delantero del equipo de Corea del Sur. El nombre de este jugador de fútbol es Sung Hyun-min. Seguramente lo estoy pronunciando mal, pero bueno. Y él es la estrella principal del equipo de Corea del Sur. Es como si fuera el Messi pero coreano, por así decirlo. Y resulta que también juega en el Tottenham. Tiene un sueldo altísimo, recibiendo varias decenas de miles de libras a la semana. Y en la Copa Mundial del 2018 anotó un gol a Alemania, que de hecho eran los actuales campeones de ese mundial. Pero hubo un pequeño problema, y es que todavía no ha servido en el ejército. Y seguramente podrás preguntarte que qué tiene que ver el servicio militar con el partido de fútbol y con su carrera de futbolista en general. Y más porque al final del día realmente estaba ocupado con otras cosas muy importantes representando su propio país. A nivel mundial, en un deporte. O sea, no es como que no hizo el servicio porque estaba ahí jugando Fortnite en su casa. Más bien estaba representando y poniendo el nombre de su país en alto, que al final es el propósito de hacer el servicio. Es un servicio a tu país. Y creo que representarlo y elevarlo a los ojos del mundo contaría como un servicio a tu país. Y a ver, no estoy justificando ni diciendo que todos deberían de dejar de hacer servicio militar y ponerse a jugar fútbol, pero creo que entiende mi punto. Y además, uno pensaría que no se necesita saber usar un arma para ser un buen hombre. Pero la verdad es que Corea del Sur es muy diferente a los demás países cuando se trata del honor, como ya lo había mencionado. Pero también en cuanto a las leyes al respecto del servicio militar, ya que todos los hombres son reclutados para el servicio militar obligatorio. Y los jugadores no son una excepción, ni tampoco los artistas ni nadie. O sea, ahí seas famoso o seas quien seas, tienes que hacer el servicio militar. Y de acuerdo con la ley, todos los atletas coreanos deben servir al ejército durante 21 meses. Y esto debe hacerse antes de que cumplas 35 años. 21 meses es muchísimo. Y lo interesante es que hacen algunas excepciones dependiendo de a qué te dediques. Por ejemplo, los futbolistas tienen un trato especial. A ellos les dan aún menos tiempo para hacerlo, ya que deben de pagar este deber a su patria antes de cumplir los 28 años. Y es que es aún peor, porque estás interrumpiendo su carrera. O sea, Song Hyun Min va a cumplir 26 años en julio de este año. Esto significa que apenas tiene 25 años. Está en una de las mejores edades para su carrera. Y ya está en el tiempo límite para hacer su servicio. Y si fuera un servicio de un mes, dirías, bueno, pues ya qué. O sea, que igual sería muchísimo, pero ahora imagínate que ahorita le dice a su equipo. Oigan, luego nos vemos, me voy 21 meses a servir a mi país. O sea, va y contrato y va y cualquier oportunidad de seguir creciendo. Y a ver, yo entiendo que es su deber y todas estas cosas. Pero cualquier persona, si se va 21 meses, pierde su carrera. O al menos la daña muchísimo. Y más si eres un atleta o deportista. Si eres actor, pues bueno, puedes ser actor hasta que te mueras de viejo. Pero futbolista no. Sería desperdiciar casi dos años de una de sus mejores épocas para jugar. Entonces, su caso es bastante triste, al igual que las consecuencias. Y es que la verdad, no muchos jugadores de este país pueden presumir que juegan en clubes como el Tottenham. Y prácticamente es un caso único. Y lo malo es que para los coreanos es muy serio cuando alguien no hace este servicio. Ya que para los coreanos que no sirvieron, es muy difícil que consigan un trabajo o hasta que se puedan casar. Y quedar marcado de por vida sin la oportunidad de rectificar lo que hiciste. Porque no es como que ya después puedes reponerlo. O sea, si no lo hiciste cuando te tocaba, entonces ya quedaste marcado de por vida. Al grado de que incluso se sabe que a los hijos de quienes no cumplieron este servicio son discriminados y no aceptados socialmente. Así que hasta sus hijos arrastrarían tu falta de servicio. Y podrías decir, bueno, qué tan malo puede ser el servicio militar, después de todo. O sea, quitando el hecho de que te quitan meses y todo esto, qué tan fuerte es. Bueno, pues los jóvenes primero son aislados del mundo exterior, primero pasan 5 semanas en campos de entrenamiento. Y ya después de esto empiezan el servicio en sí, que consiste en ejercicios intensivos. Y esto significaría un verdadero exilio para el jugador de fútbol profesional. Y obviamente perdería su contrato con el Tottenham. Y aunque los soldados normalmente reciben un salario mensual de 288 dólares, que no es nada. Y menos comparado con lo que gana en el Tottenham. Pero no solo se trata de eso. Resulta que Song Heung Min aún tiene la oportunidad de no dejar de jugar durante casi 2 años. Sino que en realidad los jugadores de fútbol coreanos pueden servir a su país mientras juegan para un club determinado asociado con el ministro de defensa. Y hay dos clubes de ese tipo, pero no es fácil llegar ahí. Además, antes de ir a un club que reemplazan los servicios del ejército, el jugador debe colocarse en 6 meses en la Liga K. Y si no sabes lo que es la Liga K, es exactamente la razón por la que no se puede ir a jugar ahí. Porque nadie la conoce. Es la Liga de Fútbol de Corea. Y el problema no es solo que no quiera cambiar a un equipo de primera como el Tottenham. Sino que además, aunque quisiera, no podría. Porque recuerda que el contrato que tienes con un equipo hace que seas de ese equipo. Y para cambiar de equipo tienes que ser comprado. Y la verdad, ningún equipo de la Liga K tiene suficiente dinero como para comprar a este jugador. Y esto se convirtió en una situación desesperada e injusta. Y es que los mejores jugadores de Corea del Sur todavía tienen posibilidades de obtener la exención de los servicios militares. Pero para hacer esto tienes que conseguir una pequeña cosa. Y es una medalla en los Juegos Olímpicos o ganar el oro en los Juegos Asiáticos. Solo así te dejarían que no hagas el servicio militar. Y aunque si es un jugador de primer nivel, pues no tienes la medalla olímpica. Y aún si quisiera hacerlo, pues los próximos Juegos Olímpicos son en el 2020. Así que ya es un poco tarde. Así que la última esperanza para Son es que en los Juegos Asiáticos que van a ser en Agosto del 2018. O sea, ya casi. Pero si Son no logra conseguir el oro en estos Juegos Olímpicos, es muy posible que tenga que romper este mismo año su contrato con el Tottenham. Que debería de vencer hasta el año 2020. Así que imagínate que logra conseguir el oro seguro le van a hacer una película. O sea, imagínate la historia perfecta para una película donde un joven futbolista tiene que conseguir el oro para no ir al servicio militar. Y no, ya, o sea, fuera de broma, es su última oportunidad de no perderse jugar en el deporte de sus sueños en un equipo de primer nivel. Y si no logra conseguir el oro, tendría dos opciones. Una, convertirse en un exiliedo de su propio país y saber que ya no va a ser bienvenido por culpa de no cumplir con el servicio militar. Sin mencionar que tal vez ni lo llaman para el siguiente mundial por ser un traidor a la patria. Y probablemente tener que vivir fuera del país el resto de su vida. O jugar en el Sangyu Samu, que es un equipo de fútbol de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur. Y de hecho, no son tan malos, pero o sea, no son el Tottenham. Así que a partir de ahora depende de que gane la medalla de oro. Y a nosotros solamente nos cuida, pues no sé, de hacerle mucha suerte. Porque qué vamos a hacer por él. Porque si no lo consigue, su carrera y su vida va a dar un giro súper importante y medio negativo. Así que ojalá lo resuelva. Yo hace un segundo ni siquiera sabía que existían los juegos asiáticos. Pero ahora ya hasta los quiero ver para ver cómo le va a Son. Danolo Ricolino 2000 dice ¿Por qué cuando nosotros escuchamos nuestra voz en nuestra cabeza, al instante de generarla, la escuchamos diferente en una grabación de audio? Bueno, esto es porque nosotros cuando escuchamos nuestra voz, no solamente estamos escuchando nuestra voz. También estamos escuchando cómo vibra dentro de nuestra cabeza y dentro de nuestro cuerpo. O sea, tu voz, sí, sale por tu boca y la escuchas. Pero la verdad es que también escuchas muchas cosas dentro de tu cabeza. Tú intenta hablar. O sea, tú, por ejemplo, tápate la boca. Neta, hace así. Y luego hagas un ruido. ¿Cómo es que la estás escuchando? Pues porque estás haciendo vibrar toda esta parte, toda la garganta y todo. Entonces, obviamente tú, que estás adentro de ti, lo escuchas muy diferente a como lo escuchan todos los demás. Por eso, todas las personas te escuchan de una forma y tú a ti mismo te escuchas de otra. Pero generalmente es muy parecida, nada más con una pequeña variación. Pero sí, es por eso. O sea, si tú te oyeras desde otra persona, o sea, si tú te pudieras, no sé, clonar y oírte desde fuera, te oirías como te escuchas en las notas de voz. Y la razón por la que escuchas que es peor es porque generalmente cuando escuchas una cosa que es diferente a lo que has escuchado toda tu vida, se te hace más feo. Pero realmente no es que sea peor. Lo mismo pasa cuando te ves en el espejo, que toda tu vida te ves en el espejo y cuando te ves en una cámara se te hace más feo. Es lo mismo. Cuando te ves en el espejo, estás muy acostumbrado. Hay espejos en todos lados. Cada vez que te ves, te acostumbras a esa imagen de ti. Pero luego, cuando te ves en una cámara, como es diferente, te ves más feo. Pero la verdad es que no es cierto. Simplemente es diferente. O eres feo. Uno de los dos. Aros, guión bajo ciencia 2, dice. Hay otros que le respondes al día siguiente. Ya casi subes. ¿Qué? Los animales pueden ser gays. Ya, perdón. Es que luego hay tantos mensajes. ¿Qué quieres que te diga? Eros, eros. Escríbeme bien las preguntas y no me tardo más en encontrarlas. Hay animales que puedan ser gays. Sí, creo que son como 500 especies las que presentan comportamientos homosexuales. Incluidos los animales que somos nosotros, los humanos. Así que sí. Sí hay homosexualidad en la naturaleza. Si es que pensabas que no era natural o algo así, sí hay. Y un chingo. Eh, mad, guión bajo, salinad, etc. Sí. Dice, ¿qué opinas de tu voz? Ah, mira, aquí he quedado. Justo estábamos hablando de lo de la voz. Y me voy a contradecir porque justo iba a contestar esta pregunta con que no me gusta. Es que no me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Mi voz es horrible, según yo. O sea, no tengo muchas tonalidades. O sea, mi voz así como... No, sí, no me gusta nada. ¿Qué quieres que te diga? No me gusta mi voz. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta y lo merezco decepcionarlos, pero no me encanta mi voz. ¿Sabes qué es lo que no me gusta realmente de ella? O sea, no tanto si tono, sino que no puedo alcanzar muchas notas, ya sabes. Para cantar o lo que sea, pues no, o sea, tengo tres notas y ahí llego. O sea, me salen gallos cuando la intento hacer muy aguda, muy grave. Ya sabes, como que no tengo esta tonalidad muy amplia. Entonces, sí, no, no, no me gusta. No puedo cantar bien y generalmente, no sé, no me gusta. Ya dije que no me gusta mucho tiempo. Llevo mucho tiempo hablando de eso, pero no, sí. Qué bonita voz. Me trajo a un millón de personas a que sean mis waffles y que seamos parte de una familia de waffles gigantes. Así que, gracias, voz. Te amo, voz. Y, pues, los amo a ustedes, waffles. Así que, suscríbanse para que los ame también. Porque si no estás suscrito a mi canal, la verdad, no te amo. O sea, no sé quién eres y no quiero saber nada contigo. Pero si estás suscrito a mi canal, como todos los demás, el millón de waffles que ya tenemos de este lado, te amo. Así como mi voz. Así que, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!